... 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 Hemos concedido dos nuevas autorizaciones para el ingreso de aeronaves venezolanas al territorio colombiano. Se ha autorizado el ingreso de dos helicópteros Bell que en este momento ya están volando desde territorio venezolano hacia Colombia. Igualmente se ha autorizado desde anoche el ingreso de un nuevo avión un Falcon 50 que transportaría desde la ciudad de Caracas hasta Villavicencio al señor Ramón Rodríguez Chacín coordinador por parte de Venezuela de la operación que debe terminar con la liberación de los secuestrados. ... 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 Gracias por ver el video.